Que infinito es este instante, que sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestras penas y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor o del bien y del mal Que trajimos cargados a este punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que requeré Viajaré sin tu oficina donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que ya le dé No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita Una música me invita Todo gira en esta rueda Todo gira en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió A mí me cambió la vida A mí me cambió la vida por ejemplo Cuando llegaste Pero existen los dos Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quedé Viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda no habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo ni el destino ni la muerte Solo sé que desde tu alma una música me invita A navegar entre tus manos Por el rezo de mi vida No sé que nos traiga el mundo ni la muerte